Hola, ¿cómo estás? Te saluda Robert León y me encuentro en la hermosa ciudad de Guayaquil. Y el día de hoy quiero hacerte una invitación especial. Este 20 de julio vamos a tener un evento increíble sobre neuroventas y PNL, programación neurolingüística. Un evento, un seminario, un taller donde aprenderás 10 técnicas de neuroventas. Sí, aprende estos 10 neurotips para que tú puedas incrementar tus ventas y llevarlas al siguiente nivel. También vas a aprender ciertas estrategias de ventas face to face, ventas cara a cara, uno a uno, ¿sí? Que te van a ayudar a incrementar tus ventas en un 200%. Este evento es para ti. Ven este 20 de julio en la ciudad de Miami, en el corazón de Miami, en el mejor lugar, en una de las ciudades más hermosas del mundo, te espero, para que seas parte de este programa certificado por ALAEX, la Asociación Latinoamericana de Expositores, y por ICMA USA, International Coaching Master Academy. ¡Te esperamos!